En el módulo 2 veremos cómo comenzar el proceso de investigación y creación de un recorrido por la ciudad. Se divide también en tres partes y cuenta con seis herramientas. En la primera parte exploraremos una variedad de enfoques para llevar a cabo investigaciones y recopilar datos y veremos una serie de métodos que pueden ser utilizados según las diferentes situaciones y necesidades. La segunda parte da una idea más clara de cómo administrar esos datos recopilados en investigaciones previas. Veremos cómo procesar toda la información encontrada y qué hacer con ella. La tercera parte explica el proceso de llegar a una idea y verla hasta el final, haciendo que todos los pasos del proceso de investigación sean mucho más fáciles. También encontrarás herramientas útiles asociadas a este módulo. Podrías realizar mapas mentales, checklists, tableros de tareas, crear personajes, mapas conceptuales para recopilar y organizar toda la información relacionada con el proyecto y también encontrarás herramientas para crear y realizar encuestas, para analizar audiencias de redes sociales, para crear prototipos, presentaciones, videos, logotipos, carteles y mucho más. Después de completar este módulo sabrás cómo implementar diferentes métodos de investigación, cómo generar y desarrollar ideas utilizando metodologías variadas y podrás evaluar tu investigación para mejorar tus ideas y las experiencias de los visitantes en el recorrido por la ciudad que tú misma hayas creado.